Si Dios me permite vivir, mil años de amar, mil años de amar El amor es más fuerte que la razón Y nuevamente, cantándole el amor ¡Muñequita! ¡Mi flor chiza! ¡Ya es parte de tu corazón! Ha pasado tanto tiempo te sigo amando Tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres Con tus defectos y virtudes Con tus celos y mal humor Porque te amo, todo te aguanto Mi amor Mil años pasará Seguiré Amando de ti Mil años pasará Jamás, jamás, jamás Jamás te dejaré Eres tu único amor La razón de mi vivir La razón de mi vivir Eres tu único amor La razón de mi vivir No hay corazón en este mundo Que pueda amarte más que el mío Mi eterno amor Estudios Estudios ¡Candavo! ¡Candavo! ¡Record! Sentimiento del corazón ¡Candavo! ¡Candavo! Pasado tanto tiempo te sigo amando Tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Con tus celos y mal humor, porque te amo, todo te aguanto Mi amor Mil años pasará, seguiré amándote a ti Mil años pasará, jamás, jamás te dejaré Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Para ti, el amor más puro y bello que Dios mandó Mil años pasará, seguiré amándote a ti Mil años pasará, jamás, jamás te dejaré Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir So, 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 te gustó Eso Maravillosos del escenario Con sabor Zapatillas, ayru Por todo el Perú Muñequita, mili Baila, baila Rosa conmigo mi amor Y todos gozando Yo-ho-ho Yo-ho-ho Y todos bailando Yo-ho-ho Yo-ho-ho Yo-ho-ho